Hola, este es un video para precisar exclusivamente el uso de una herramienta muy útil para la generación de flujogramas acorde con la declaración de Prisma. Este flujograma, voy a dejar el link en la descripción para que los dirijan. Voy a concentrarme en cómo creamos el diagrama de flujo. Ustedes pueden observar que nosotros podemos tener desde revisiones previas que hayamos hecho, que digamos la mayoría de nosotros no utilizamos esta, pero es una alternativa que podemos usar. Entonces diríamos que no va a ser incluida estudios previos y si estamos incluyendo, por ejemplo en este caso, otros métodos diferentes a las bases de datos para incluir artículos, ejemplo que tenemos documentos de literatura gris o documentos que por nuestra experiencia o experticia conocemos, pues los podemos incluir. Normalmente vamos a trabajar sobre la base pues más general y también debemos de indicar cuáles son las bases de datos que vamos a incluir. Cada una de estas bases de datos las podemos modificar en este lado. Entonces, por ejemplo, yo utilizo Scopus y en Scopus, por poner un ejemplo, digamos que obtuve veinte archivos o veinte artículos de la base de datos Scopus. Normalmente también los registros serían como los protocolos. En algunos tipos de revisión son incluidos. Cuando normalmente queremos, muy típico es en ensayos clínicos, donde tenemos un registro previo obligatorio de lo que declaramos vamos a hacer en el estudio. Entonces, en este caso en particular, nos quedamos a dejarlo incluido. Ahora, lo siguiente que nos va a vamos a indicar, por ejemplo, es de estos veinte que tenemos aquí, cuáles fueron duplicados y fueron removidos. Entonces, para un ejemplo, vemos que decimos que dos fueron removidos, que la herramienta automática que se utilizó, a veces se utiliza Mendeley, a veces se utiliza Rayan, puede automáticamente excluir. Es decir, descargamos veinte de la base de datos, pero cuando lo cargamos a la herramienta, no nos aparecen veinte, sino que nos aparecen menos. Entonces, supongamos que aquí también se descubrieron dos y otras razones por exclusión que pueden deberse a también, digamos, cuando desconocemos específicamente por qué no nos están apareciendo, digamos, estos datos. Entonces, podemos decir que también podemos tener aquí otros dos. Entonces, digamos que en total tendríamos un total de seis, ¿cierto? Y podemos continuar, pues, nutriendo los archivos, pero nos van a preguntar, entonces, bueno, si finalmente arrancábamos con veinte y excluimos seis, entonces nos quedaríamos realmente en la búsqueda con catorce, ¿cierto? Serían los artículos que nosotros vamos a revisar. Tenemos las tres etapas. Una es la identificación, cuáles son las fuentes de las cuales provienen en nuestra revisión. La siguiente es la etapa de la revisión, donde decimos que vamos a revisar catorce. Y de esos catorce que revisamos por título y resumen, podemos utilizar a Ryan para hacer más fácil la revisión. Y supongamos que de esos catorce por título y resumen hemos excluido diez. Entonces, eso significa que vamos a buscar cuatro documentos a texto completo y supongamos que todos los documentos los encontramos, es decir, que cero fueron no recuperados. Entonces, ¿cuántos documentos vamos a incluir en nuestra revisión preliminar? Digamos que revisaríamos al texto completo cuatro y aquí lo importante es indicar cuáles son las razones específicas por las cuales se excluyen. Normalmente, el resultado, el output, digamos, que no evalúa el objetivo que teníamos en la revisión, normalmente es, digamos, una de las razones principales. Entonces, le puedo colocar aquí por el objetivo. Puedo ampliarlo un poco más, pero supongamos que hay uno que eliminé por el objetivo, otro que eliminé, por ejemplo, por la población. Un poco aquí el acrónimo de Pico, sería como lo que nos orientaría. Pero supongamos aquí que por población eliminamos, digamos, dos. Y entonces, mi revisión estaría compuesta por un único artículo. Esto yo lo puedo exportar como PDF. Cualquiera de estos formatos está bien. Dependiendo de la revista a la que lo vayamos a colocar, pues ellos también lo van a pedir. Pues la mayoría, reciben la mayoría de estos formatos. Entonces, simplemente con pinchar, supongamos que quisiera ponerlo como formato de foto. Y ya con esto, si quisiéramos hacer una cita, pues, a la herramienta que utilizamos para la creación del logograma de Prisma, podríamos hacer uso de esto. Ya no podemos descargar el formato RIF, para que lo incorporemos a nuestro store biográfico de preferencia. Cualquier inquietud, la pueden dejar por los comentarios al video. Están muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.